Hola, amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer, de leer una historia dolorosa, desgarradora, inspiradora también, y sobre todo muy franca, una historia sobre una mujer. Este es el libro del que vamos a hablar hoy, la autora es una amiga de este espacio de Hora de Leer, es la escritora peruana Katia Adawi, y está presentando esta novela, ¿Quiénes somos ahora? Hola Katia, bienvenida a Hora de Leer, de nuevo. Hola Clara Elvina, qué gusto estar contigo en Hora de Leer. Bueno, Katia, empecemos por el principio, como siempre. ¿Esta es una historia sobre tu vida, sobre tus padres, sobre tu familia, o es alguien muy parecido a ti? Para mí todo es ficción, está escrito con tanta distancia de los hechos, y además, si bien antes me jactaba de mi memoria, Clara Elvina, ahora no me importa tanto. Entonces, trato de trabajar con la memoria como un capricho, como un repositorio ya ficcional, mentiroso. Entonces, las historias parten de, incluso supongo yo, de algunos recuerdos falsos, ¿no? Que después podría contrastar con otras personas y que incluso me digan que no. Pero, como dice una autora, ya no me importa decir la verdad, sino que suene verídico. Bueno, y tengo que decir que es tan cuidado, te lo dije, con la lectura de Geografía de la oscuridad, y ahora, pues esto es mucho más evidente, porque es un lenguaje tan tan exquisito, tan acotado y tan bonito, que es estremecedor. Y empecemos por algo que está muy, muy al final, que es como la narradora dice que pide permiso para ya no ser más hija, es algo así, para dejar de ser hija, ¿no? Y vuelves al mismo tema, al de la familia, al de la familia que todos hemos idealizado, pero que también es un lugar de dolores. Ese es tu gran tema en la literatura. Sí. En este libro, a diferencia de los anteriores, yo quería narrar desde el presente. Es decir, la narradora está en un presente y va al pasado, pero el libro, como que, no sé si decir que termina, pero termina en un presente luminoso, reparador, reconciliada con su propia vida y con sus experiencias, ¿no? No hay forma de venir de una familia, ¿no? Nadie en el mundo escapa a eso, ¿no? Venimos de una madre. Y quizás el viaje que hacemos es terminar de expulsarnos de ese paraíso, ¿no? Y para mí ha sido con escritura, ¿no? El duelo luminoso, digamos, es siempre a través de la escritura. Sí, un duelo luminoso. Y bueno, es verdad que hay muchas cosas muy fuertes, ¿no? Golpes en la infancia, desencuentros, incomprensiones, muchísimas cosas de ese tipo, pero también momentos, incluso en medio del drama, muy lindos. Por ejemplo, pienso la protagonista que ha sufrido en esa familia, cuando consigue su primer trabajo, se lleva a sus papás a viajar y llegan a un hostal relativamente roñoso, pero son felices y me imagino la escena. Y la verdad, cuando lo leí me dieron ganas de llorar porque pensé, al final, lo único que nos queda, lo único que siempre tenemos es la familia a pesar de todo, ¿no? Sí, pero es como lo decimos, lo decimos a pesar de todo. A pesar de todo, en este relato, al menos. Y me hace recordar una frase del libro, ¿no? Como una resignación sin tragedia, ¿no? Sí, tuve especial cuidado en que a cada capítulo un poco más oscurito, triste, doloroso, le correspondía una zona de fuga y de gracia, como el matrimonio de la hermana o la escena del casino, ¿no? Hay momentos en los que realmente yo, gozada escribiéndola, perdida en cada detalle para que fuera lo más gracioso posible, ¿no? Para que hubiera gracia y risa también, que es como en verdad soportamos a la familia o cualquier tragedia, por esos instantes donde también se ríen. Sí, y hay un capítulo tan femenino, con el que es tan fácil identificarse, que es ¿cuántas veces nos acosan, nos tocan en la calle, nos dicen barbaridades, son capaces de sentarse frente a nosotros, a decirnos pesadeces y tenemos que aguantar y soportar? Eso me pareció muy contundente, ese capítulo. Eso es memoria, eso no es ficción. Eso es memoria, sí. Al hacer este libro me daba cuenta, como yo quería también rendir homenaje a mi ciudad, a Lima, y a Lima yo la he conocido y reconocido montando bicicleta, por un lado me daba cuenta todas las veces que estuve a punto de morir, atropellada siempre por un varón que quería ganarle una bicicleta, y de otro lado pensaba, ¿por qué me siento más tranquila de tener 45 años? Porque ya no me acosan en la calle, ¿no? Pero decía, ¿por qué debería sentirme recién libre de usar un short? Entonces, Victoria Guerrero dijo algo muy lindo en la presentación, bueno, lindo y horrible, que ese capítulo es pura enumeración, como si los acosos a las mujeres vinieran siempre uno detrás de otro, ¿no? Y cuando ella lo dijo yo entendí que lo había escrito así por eso, porque venían uno detrás de otro, ¿no? Sí. Bueno, mira, en contraposición, cuando leí eso y te veía en la bicicleta, ¿no? Pensaba en un cuento de un escritor uruguayo cubano que vivió hasta el final de sus días en Cuba, que se llama Daniel Chavarría, y que cuenta sobre una chica que ejercía la prostitución, pero andaba en una bicicleta, ¿no? Era una jinetera. Andaba en la bicicleta con un rollo de estos de estudiante de arquitectura, y entonces capturaba en la bicicleta, captaba a sus clientes a los que luego les sacaba refrigeradoras, le regalaban motos y refrigeradoras. Es fantástico el cuento de Daniel Chavarría, ya no sé si es un cuento de una novela, pero evidentemente también esconde eso, que los hombres en la calle no se pueden contener. Y una cosa que me impresionó de ese capítulo también es cómo te llevaron en el colegio salón por salón a contar lo que te había ocurrido, o lo que le había ocurrido a la protagonista de la historia. Sí, sí. Y se sigue haciendo así, ¿no? La revictimización de quienes hemos o han padecido alguna violencia física o psicológica, algún tipo de acoso, es perpetua, ¿no? Es perpetua. Y muchas veces cuando vas a denunciar, el denunciado va a recibir tu dirección en la denuncia. Es una locura, es una exposición triple, cuádruple. Sí. También está aquí el amor de la narradora por los animales, y de hecho hay un episodio doloroso de la pérdida de la perrita. Es que los corazones de quienes aman a los animales son un poco más sensibles, son un poco más proclives también al dolor. ¿Crees? Yo vengo preocupada ya desde hace unos cuantos libros de dejar constancia del reino animal y vegetal también, ¿no? Creer que estamos en la cúspide de la maravilla o de la creación es un error. Este mundo no existe sin los insectos para empezar, ¿no? Entonces era especial para mí, y de hecho el libro lo empecé a escribir con una primera frase, que es lo que me dijo la veterinaria cuando mi perrita murió, ¿no? La voy a poner en la posición en que nació. Y esa debe ser, para mí ha sido una frase que me ha cambiado la vida, porque vino dada por una persona que yo no conocía, digamos que yo aún no quería, y fue un gesto de humanidad tan absoluto que me cambió mi percepción del mundo, te digo. Es una de las cosas más importantes que escuché jamás. Y así empezaba la novela, con esa frase, ¿no? Voy a ponerla en la posición en que nació, dijo Alicia. Ese fue el día en que empecé a escribirla. Ya, claro, no es esa la primera línea del libro, pero está en el capítulo sobre la muerte de la perrita. Y en el libro está, en la carátula está el escarabajo, ¿no? Y pensaba también, porque a lo largo de toda la historia está el escarabajo muy importante, ¿no? El escarabajo, en el escarabajo recoge el padre a la chica que está trabajando casi de esclava en el KFC, en el escarabajo van de paseo, en el escarabajo pasan muchas cosas y pensaba, claro, el auto, sobre todo en nuestras familias de clase media, es un miembro más de la familia, ¿no? ¿Cuántas veces nos varamos? ¿Cuántas veces se chocó el papá en el auto? ¿Cómo aprendimos a manejar en el auto, no? Sí, y además en los ochentas, noventas, nuestros padres todavía fumaban en el auto. Un escarabajo que es chiquitito, pero que además tiene atrás ese compartimento tan delicioso. Y me acuerdo mucho cuando éramos niñas con mi hermana, nos peleábamos por ir en el huequito de atrás junto con el bidón de agua, era lo mejor que te podía pasar. Y cuando llegamos a la portada nos dimos cuenta que el elemento unificador simbólico era ese, ¿no? Este Bolocho Lúcuma, ¿no? Cuya placa es un recuerdo. Así que hay jeje 3 de 4 de 15. Yo no la pusimos para no develar tanto, pero está ahí, es un miembro de familia, como tú dices, el autito familiar. Sí, pues la novela es una colección de dolores y de alegrías, como es la vida, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que ese final es tan inspirador porque es, bueno, todos podemos seguir adelante a pesar de que tengamos heridas porque las heridas son la constatación de que hemos vivido. ¿Es eso lo que querías más o menos transmitir? Es lo que yo sentí. Sí, yo creo que cada dolor es muy privado y muy particular, ¿no? Que no hay una experiencia unificadora más que la de estar vivos, la salud, la enfermedad, el duelo. Esas son las experiencias a las que ninguna vida va a quedar inmune e incluso impune, ¿no? Vamos a atravesarlas. Y al final de nuestra vida lo que vamos a ver siempre es la constatación de la bondad que entregamos, ¿no? Entonces quería que fuera un libro donde las personas no quedaran denostadas en su violencia, sus excesos y sus locuras, sino ver la ambigüedad al interior de una familia. Estos momentos de horror, pero también estos momentos donde era posible ser hermanos, ¿no? Era posible habitarse desde un lugar de amor. Entonces esa era la constatación que yo quería dejar. No nos salvamos solos, nos salvamos porque hemos sido amados alguna vez. Sí. Bueno, pues, pero también te quiero preguntar por este libro. Quiero decir que quienes somos ahora están muy bien. A mí me gustó mucho la geografía de la oscuridad. Me costó un poco más. Tengo que confesar el nunca sabré lo que entiendo, que es un experimento más complicado para leer, pero esta es una pieza rica, inspiradora, triste, pero también muy emotiva. Pero te quiero preguntar por esta, la patichueca. Esta patichueca también es tu mascota, ¿no? Sí, está... Mira, este año he sacado tres libros que conversan entre sí, ¿no? Patichueca, ¿Quiénes somos ahora? Y otra cosa con Mónimo. Otra cosa. En otra cosa hay un niño con... Hay una niñita, perdón, con un desarmador que aparece en la novela también. Y acá en patichueca está la perrita Mara, que aparece en la novela también, ¿no? Y de hecho se lo dedico a ella, y es un libro en el que pensé que los niños no entienden bien que sus mascotas envejecen antes que ellos, porque ellos siguen siendo niños, pero la mascota ya es vieja. ¿Cómo ocurrió eso, no? Entonces, Tokeshi, el ilustrador, el pintor peruano tan reconocido, él acogió a esta perrita y la acompañó página a página a envejecer, y también a sus familiares, ¿no? A su mamá y a Ciro, su dueño. Sí. Bueno, porque lo que dice en un momento... Ya hablamos aquí en hora de leer de este libro, pero quería preguntarte lo que dice en un momento, pues es, si la quisimos pati corta y la quisimos pati larga, ahora tenemos que quererla patichueca. Y tu mascota duró 16 años, ¿no? Eso es un récord. Eso es amor, yo me pregunto lo mismo cada día. Bueno, y hablemos de otra cosa, un momentito, porque ahí vamos a estar viendo las imágenes del libro, otra cosa es ilustrado por Cecilia Codoni, y bueno, es una historia sobre una niña que anda armando cosas y desarmando, digamos, construyendo cosas a partir de partes que encuentra. Sí, sí, ahí me inspiré mucho en mi sobrino, Clarence Vira, Lorenzo, que es un vivo, es tremendo, viaja a todas partes hasta el colegio con un desarmador así chiquitito, y ni bien te das cuenta, ya te sacó la mesa. Ajá. Ya te abrió las cosas, ¿ya? Entonces, ha sido muy genial que nadie en la familia le diga, no lo hagas, sino abre y vuelva a cerrar. Y yo me acuerdo, a mí no me dieron el chichobelo hasta los 12 años, porque yo lo iba a abrir. Y hay algo tan lindo en los niños y en las niñas que es buscar el corazón dentro de las cosas, ¿no? El cómo funcionan las lámparas, los vasos, las tazas, las damos por hecho a esta edad. Pero los niños quieren ver qué hay adentro y todo lo cascabelean. Entonces, inventé, ¿no? Mientras en Patichueca hay un niño con madre, acá inventé a una niña con padre, ¿no? No hay mamá. Y es el padre el que es un electricista, es alguien que va dando luz, ¿no? Entonces, él le regala cables a la hija, y juntos arman cosas, ¿no? Que los demás pueden también admirar. Más que pensar en reciclaje, que tendría que ser como una moralidad el libro, ¿no? Recicla, no. Tiene que ver con permitir a los niños y a las niñas ser niños el mayor tiempo posible, ¿no? Después las cosas se ponen duras. Después somos adultos. Pero tener una infancia larga, tierna, aunque nos falte un miembro de la familia, es siempre un lugar de amor. Seremos adultos mejores después, poco vengativos y rabiosos, ¿no? Bueno, pues está bien. Hay que coger el desarmador y abrir esa cajita donde están nuestros recuerdos, donde está nuestra familia, donde están nuestros dolores y nuestros amores. Y siempre acudir a ellos, si es lo que haces aquí en Quienes Somos Ahora. Gracias, Katia. Ya saben que a mí me gusta esta escritora, así que siempre que haga algo, pues aquí estará en Hora de Leer, espero. Gracias, Katia, por estar aquí. Gracias a ti y a Hora de Leer. Que estés muy bien. Un abrazo. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.